Plata informativo al minuto. Habrían que la vaciar. Y yo le haría una pregunta hoy, aquí. Vuelvo y repito. No estoy de acuerdo con la banca en las calles. Pero le pregunto a la autoridad del Banco Central. ¿Cuántas casas le han hecho al Banco Central? En 20 años, en 10 años, en un año. ¿Cuántas casas le han hecho en los terrenos? ¿Cuántas? ¿Cuántas ustedes han visto? Pero miles de vacas sí hay ahí. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Porque las permitieron. Las permitieron. Y señor presidente, escuche a este pueblo de Montellano. Y escuche, señor presidente. Hombre que invirtieron en vacas. Porque las autoridades del Banco Central le permitieron tenerla. Le permitieron tenerla. Y aquí se debe de hablar las cosas como son. Y aquí autoridades del Banco sacaron camiones de vacas. Recibiéndole a esos pobres infelices que hoy tienen vacas en el Banco Central. Y si la cabeza mía quiere amanecer donde le dé la gana. Los hijos míos lo saben. Que yo soy un tipo que hablo las cosas como son. Las autoridades del Banco permitieron que ahí hubieran miles y miles de vacas. A cambio de qué. De simplemente decir que están ahí. Hoy no le debe de dar vergüenza a que militares tengan que hallarla. Porque se permitieron. Se permitieron. Y aquí le pedimos al alcalde. Y le pedimos a la senadora de Puerto Plata. Y le pedimos a la gobernadora de Puerto Plata. Y le pedimos al gobierno. Que vengan en auxilio de Montellano. Y que los ganaderos de Montellano. No los ganaderos que tienen vacas de otro lado. No los ganaderos que le atienden vacas a otros. Que también lo hay. Que son dueños de una sola. Y tienen 50. Que se identifiquen. Y que esos ganaderos. Que realmente necesitan tener su vaca. Que viven de su vaca. Que tienen préstamo en el Banco Agrícola. Mañana o el lunes. Como se anunció. Se han tirado. A la calle. Por el hecho tal. De que. En esos campos. Tenga que sacarse de la vaca. Porque. Es una detención. Y la vaca sale a la carretera. Y es verdad. Vamos a ver la forma. Como. Se busca. Lugar. Para que la tranqui. Todo eso. Eh. Yo creo. Que hasta aquí fueron mis palabras. Gracias. Plata informativo. Al minuto. Plata informativo.